El proyecto se trató de la construcción de calefones solares a partir de varios elementos para reciclar. Empezamos reciclando tetrabricks, latas de aluminio y botellas de PET. ¿Qué hicimos? Los reutilizamos justamente construyendo este calefón solar. Gracias al apoyo económico del FIE es que pudimos concretar este proyecto, porque no solamente es a partir de estos materiales que se reciclan, sino que también necesitábamos un montón de conectores, de caños, el tanque. Tuvimos un montón de gastos y gracias al proyecto pudimos solventarlos.